Vecinos del fraccionamiento Américas 3 ganaron un amparo para que el ayuntamiento de Otompe Blanco clausure definitivamente este tiradero, cuyas orillas se encuentran a no más de 200 metros de las viviendas de este asentamiento. Héctor Pérez Rivero, abogado de los vecinos del fraccionamiento, señaló que personal del juzgado sexto de distrito dieron fe de hechos a las condiciones de este basurero. El ayuntamiento se sabe podría ser emplazado en unos 30 días y de ahí podría generarse el cierre de este tiradero. Un dato relevante es que el desorden en la administración del basurero ocasionó que miles de toneladas de basura se depositaran en un camino que conduce al fraccionamiento Américas 3 y cuya distancia entre residuos y viviendas no es mayor a los 200 metros. PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL